El rap toca ahora Eres un pintarrajo, mal rapper majo Te mereces un pabajo No vives las dos H's, yo no fallo Por mucho bache que encuentre Cojo el micro borracho y con lo que me echen Oigo los buenos modos, grábame Sánchez A esa muchacha la manche Y no fue un descuido, masturbábamos Sus oídos con F-R-E-S-H Tú y tu estilo cáncer dando lache O si no el peche ponche Suave pero en pacha Infumables gachas, ver sus alimentos Pa' ponerte cachas, entrada en plancha La salida ya con brecha Si te escueces tanta dureza Sin miramientos, paliza A rapes de mal asiento, diles rasa A llorar a la casa, diles ruby Cabrones, se montan muchas movies Ya, 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 ya No rapean tan la brasa Ese break que no baila, se auto amansa Van a pintarse cansando de que eres DJ Solo es una carcasa Ras, que poco productor El control de calidad lo pasa Dicen ser rico pero me suena farsa Rupi van de reales y no Cojo en el boli que se creen Que se hace Tirado el papel Y algo mes Al rap si seré fiel ¿Qué queréis de mí? Otro cacho para que sigáis a CMCs ¿Qué sabéis de mí? Andando por ahí Hablando de mí Pensando en mí Si estoy haciendo otra colabo Y no sé qué coño decir de mí Así Sonaré fresco los directos Caliento el litro, el micro Y al público con mis textos Aunque a veces me pierdo Yo pensando en mí Pensando en no ser yo Cuando la cago y me pierdo Muerdo si no duermo Mis mejores rap salieron en mis dulces sueños Hasta que abro los ojos Y vuelvo a este infierno Llámalo live Llámalo Puta vida, puta life Yeah, sin pendrive Yeah Sin sextile Yo Sin nada, 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 nada Veremos en las calles Nos veremos en los bares Esta noche sale el sol Lo firmó Rasade con amor En torno, en torno a mi hip hop Otro verano azul Con más calor que tú en un club Otro español que gana el tour En España se hace surf En el norte y en el sur Tengo más cara que cruz Libre de espíritu Tú Rap es un tabú Te hago voodoo Estilo revés Bebo té en una tete Sin cabezas No rapean de la plaza Ese breaker no baila Se auto amansa Van a pintarse cansando De que es DJ Solo es una carcasa Ras Que poco productor El control de calidad lo pasa Dicen ser hip hop Pero me suena falsa Rupi van de reales Y no cogen el boli Que se creen Ese atén Tira del papel Y algo un mes Al rap si eres fiel Tengo tanto y tampoco que decir No puedo con la tentación Las ganas de escribir Que gira la tierra Cambia el mundo Larga es la espera Mientras me hundo Hoy es el día Todo se transforma Creen que me hacen daño Me lo tomo a broma La campeona soy La madonna hoy Auténticos sexys Auténticos homeboys Voy, voy Antigruppi solo soy El rap es lo más guapo Por lo que lucho yo hoy Hoy, hoy, hoy Solo saben criticar Si hubiera más unión Todos seríamos más cracks Y que lo entonen, onen Y que lo fillan, sientan Yo solo escucho grupos Que realidad argumentan Pan, pan, pan Ya da igual Van, van a quedar Solo los leales Solo los que más Lo intenten Se muevan Actúen Aprendan Se empaten Lo Q En origen En bien van Todo mi apoyo Para estos hermanos Que luchan cada día Aunque no lleguen Vamos Y vámonos ya Y unámonos ya Hagamos de esta move Una realidad ya Día tras día Que la vida son dos Carpe die En a quien quieres Dale amor Los rapean Dan la brasa Ese break Que no baila Es auto amansa Van a pintarse Cansan Lo de que es DJ Solo es una carcasa Ras Que poco productor El control de calidad No pasa Dicen ser hip hop Pero me suena a farsa Rugby van de reales Y no cogen el boli Que se creen Que se atén Tirado el papel Y al Gómez Al rap Si seré fiel